Me voy para olvidar que te ríe tu amor Me voy como la tarde se abraza del sol Y un mar es inmenso de pena tendré que cruzar Y a otra playa serena tendré que llegar Por dentro de mi alma te empezar Así como las olas curiosas de mar Tal vez cuando mañana me pueda olvidar Blanca la viola te diré me iban a esperar Tal vez cuando te mora Trabajando el sol